Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron el cariño que pedí Y me dieron solamente en comprensión Yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír y olvidar el dolor Y cantar y reír y olvidar el dolor Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Y quisiera ser como el niño aquel Todo el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír y olvidar el dolor Y cantar y olvidar el dolor Y cantar y reír y olvidar el dolor Oh, el dolor Oh, el dolor Oh, el dolor No, el dolor No, el dolor No, el dolor